Música Te mando un beso enorme, enorme, enorme De aquí a donde tu estas Música Bueno y este es un video bonito Porque yo se que a muchas de mis amigas Les gusta estos videos de compra Si, solo que yo no soy si tan fanática O yo no me doy el tiempo De guardar los productos y mostrarse En verdad yo compro y uso de una vez Pero bueno ya he aprovechado Que acabo de venir de comprar Y voy a mostrar algunos productos Que me gustan muchísimo Y se los voy a recomendar Algunos ya los he probado y en verdad me gustan Otros los voy a probar Pero creo que me darán muy buen efecto Porque son de mi marca De tienda preferida, vamos a decirlo así O de mi tienda preferida Que es de Música Miren que bonito por ejemplo esta bolsa Esta hermosa Es una bolsa plástica muy decorativa Y me encanta Su presentación Bueno aquí tengo todas las cositas que he comprado Y les voy a mostrar Ok Estas cositas Así que ven conmigo Y vamos a disfrutar de ellas Bueno y este es un video bonito Porque yo se que a muchas de mis amigas Les gusta estos videos de compra Si solo que yo no soy si tan fanática O yo no me doy el tiempo De guardar los productos Y mostrarse En verdad yo compro y uso de una vez Pero bueno ya he aprovechado De que acabo de venir de comprar Y voy a mostrar algunos productos Que me gustan muchísimo Y se los voy a recomendar Algunos ya los he probado Y en verdad me gustan Otros los voy a probar Pero creo que me darán muy buen efecto Porque son de mi marca De tienda preferida Vamos a decirlo así O de mi tienda preferida Que es de En Miren que bonito por ejemplo esta bolsa Está hermosa De En Es una bolsa plástica muy decorativa Y me encanta su presentación Bueno aquí tengo todas las cositas que he comprado Y les voy a mostrar Ok Estas cositas No se si Alivio le había mostrado anteriormente Este Shampoo de baño ¿No? Este producto para bañarse Dusk el se dice ¿No? Y a mi me encanta Hay un producto de marca Mucho más costoso Creo que está entre los Casi llegando a los 4 euros Que a mi niña le encanta Pero como llegó esto En De En Entonces a ella le fascina Este producto En verdad es muy bueno Hay de dos sabores Tengo este A ella le gusta el de chocolate Y también está este Que es de De marmelo Sintin Y bueno Esto en verdad Es una delicia Me encanta Llegan De 350 miligramos ¿No? De volumen Y me Muy muy bueno En verdad Tiene un olor Super agradable Te deja la piel Super suave Super agradable Huele a chocolate Que no ame el chocolate Bueno Este es Ya creo que este es El cuarto frasco Porque en verdad Nos encanta Si no quería presentárselo Yo no sé si se lo he presentado En otros vídeos Si lo he hecho Bueno Lo vuelvo a repetir Pero En verdad Es un producto Muy bueno Que se los recomiendo ¿Ok? Te lo voy a mostrar aquí Este producto Cuesta solo 95 céntimos En verdad Para la cantidad Para la calidad Es muy bueno No sé si ustedes lo ven por ahí Bueno Solo 95 céntimos En verdad Este me gusta más Que el caro De 3,90 euros Que bueno Aparte que es caro Llegaba Bueno Casi la misma cantidad Pero este en verdad Me gusta más Y rinde bastante En verdad Así que se los recomiendo Bien compro Para mi niño En la droguería De estas vitaminas Pero son muy buenas A él le gustan mucho Son formas de caramelos De ositos Y dice multivitamina Son muy divertidos A él le encantan Y bueno Yo se las compro siempre Las compraba siempre Mi amiga Para su bebé Su niño Y bueno Y por eso Es que me animé A comprarla Y Estoy contenta Le ha ido muy bien A mi bebé Se mantiene siempre Corregida Bueno Son vitaminas No son Por decirle Si caramelos No hace el efecto Que hace a una fruta Y esto Pero Ayuda algo Y me parece Muy bien Y además Son muy ricas Y divertidas Ok Otra cosa Que compré También Para mi cabello Esto me costó Esto lo compré Hoy Un euro Setenta y cinco Céntimo Y lo voy a probar No lo he probado Porque ahora No me quiero Ulizar tanto El pelo Les cuento Que mi pelo En sí Es liso Es liso Y negro Azabache Peruano Que Con la edad Y las temperaturas Y los climas En verdad Se ha puesto Horrible Mi cabello Bueno y este verano Quiero hacerlo así Darle volumen Ponerlo un poco así Ondas Naturales Y me he comprado esto En mi droguería De la marca Balea Y es una alusión Lo voy a probar Y ya les diré Cómo me da Pero yo confío Mucho en estos productos Ok Balea es una marca De mi confianza Y además De ser Económica Es muy buena También no sé si les mostré La vez pasada A mí Me encanta Esto yo me lo llevo al trabajo Me encanta El olor Lo agradable Que es Es como dice ahí Un pili Pero con aceite Me encanta Yo que tengo la piel muy seca Y el olor de esto Esto es riquísimo No sale bueno pues Y huele súper súper agradable Yo se los recomiendo A todas las chicas Que están aquí en Alemania En verdad Es muy bueno Y esto solo cuesta Creo que son Noventa y cinco euros Sí Noventa y cinco céntimos Noventa y cinco euros Noventa y cinco céntimos Ok Bueno yo Les voy a confesar una cosa Yo utilizo He utilizado siempre Porque Yo amo esta marca Clinique Me encanta Me encanta Desde que yo trabajaba Con una amiga Que amo muchísimo Que por cierto Te mando un saludo Desde aquí Ella Usaba estos productos De clínica Y a mí me llamaba Mucho la atención Sus productos Y bueno Y cuando estigué aquí Veía que tenía La facilidad de obtenerlo Y en verdad Es una súper marca Pero este frasquito Cuesta solo 27 euros En verdad Es muy caro Y bueno Mi esposo Siempre me los regalas Cuando vamos al centro Pero ahora Pero ahora Vi en mi marca Mi tienda preferida Este shampoo Vi en mi Tienda preferida Y de mi marca Preferida Balea Este gel De Para lavar el rostro Para limpiar el rostro Ok Y yo lo voy a probar Y sé que es en forma De espuma Yo lo voy a probar Y les voy a decir Que tal Este Mi amiga Katia Nos recomendó Una Máscara Que también La voy a probar Y la he comprado Y bueno Como es de la misma serie Dije que quizás Si me da Me funciona muy bien Y esto solo cuesta Creo que son Un euro cincuenta Algo así No me No más Si lo veo por aquí Se los digo Si Un euro noventa y cinco Con Veintisiete euros Vale la pena Probarlo Por lo menos Me va a durar Un buen tiempo Y bueno Y ya les diré Entonces si en verdad Vale la pena Pero yo creo que si En verdad El precio me convence Y otra cosa Es esta máscara Que me lo ha recomendado Nos ha recomendado Nuestra amiga Katia Bernal Hermosa cubana Te amo muchísimo Desde aquí Te mando saludos Y yo voy a probar Esta máscara Me queda Esta máscara Cuesta Cuarenta céntimos Y en verdad Llegan dos paqueticos Y bueno Pues Es bastante bien Y si da buenos resultados Como ellas nos lo recomiendan Entonces vale En verdad La pena Ok Esta que voy a recomendar Es esta Crema Es como Un Mantequilla De De Como se llama Esto Jojoba Creo que es Si Mire Este es de la marca Alverde O sea Los productos orgánicos De De Ahí está Y me gusta muchísimo Yo voy a probarlo También Ok Necesitaba uno Para el trabajo Porque la piel Se me seca mucho Y donde yo trabajo Es completamente Cerrado Y no Hay oxígeno De afuera Es completamente Cerrado Todo es Total esterilizado Pero El clima es muy seco Y entonces Necesito algo Bastante fuerte Y yo voy a probar Primero con esta Y si me resulta bien Entonces ya me compraré La grande Ok Y por último Voy a A mostrarle Este aparatito Que me Compré uno Porque ya el mío Está viejito ¿No? Y lo conseguí Y Amy tiene preferida A un súper precio ¿Cuánto fue que me costó? 12 euros 45 La otra que yo tengo De metal Me costó 7 euros Hace años Hace años En verdad Hace 5 años Ya hacía falta cambiar O más O 7 O 10 O 20 No sé Pero este En verdad Es muy O sea La marca Me gusta Ustedes saben De N Es mi marca Evely Y bueno Vamos a ver Yo lo voy a probar Pero es casi lo mismo El aparato Es lo mismo Solo que en otro color Y en otra marca Mi marca Quizás sea más débil No sé La voy a probar Y bueno Si no resulta Yo les prometo Que les diré Que no lo compren Que no vale la pena Y si resulta Bueno Si también le diré Ok En uno de mis videos De compra Le daré a ver Si me funcionó O no Ok Otra cosa Que compré De mi marca Balea Es esto Que voy a probar Es una crema Y me gusta Me llamó la atención Porque dice Es para Cuidado de piel Una crema del día Por decir algo Y tiene como Un soldeado Así Mágico de sol Dice Vamos a ver Miren Para el rostro Ahora que uno va a la playa Y desea cuidarse Yo ahorita tengo Una base Pero No sé Dónde me la aplicaría La voy a aplicar Por aquí Miren Dice que deja Un tono así Bronceado Y si Se ve muy bonito Bueno Voy a probar Y me gusta ya Solo Y yo confío Como le digo Mucho en esta marca Balea Me gusta en verdad Bueno Este está disponible Ahora en las tiendas Para este verano Así que Aprovechen Bueno Mi gente Yo me acabo De desmaquillar Me acabo de lavar El rostro Con este shampoo Con este Espuma Del limpiador De rostro De cutis Y en verdad Me siento la piel Bastante limpia Miren Que bonita Me la ha dejado Si la siento seca Porque tengo mi piel seca Mi rostro Es seco Si Aquí dice Pero miren Que limpia Y que bonita Se ve No tengo nada De maquillaje Y me lo he quitado Todo En verdad Me gusta Ahora me voy a aplicar Con ustedes La crema De rostro Ok Me voy a aplicar Este Dice que es Para el día Si Esta es también Una Crema diaria Para el rostro De hidratante Vamos a ver Ella es blanca No es Quizás lo que hace Como El clima El calor Los radios solares Broncearse Bueno Más Huele Riquísimo Huele Con Ambruras No Rico Con caramelo Tiene un olor Muy agradable Si eres de las que No aguantas mucho Los olores fuertes Bueno Esto no es para ti Si huele bastante Pero Un olor agradable Que Me gusta Mi gente Me harías muy feliz Si tu compartes Mi video Entre tus redes sociales Y tus amigos Y también Que active La campanita De visualización Y así Youtube Se encargará De siempre Notificarte Cada vez Que yo subo Un video Nuevo Gracias Que Dios Me lo bendiga Y no te olvides Activar la campanita Entonces Bueno Miren Solo una crema Para el día Se siente Bastante Cremosita Ok No la siento No la siento Que se absorbe Rápido Todavía queda un poco De la sosa Pero vamos a ver Vamos a dar un chance Una oportunidad Yo la voy a dejar Que todavía Aquí son las 6 de la tarde Vamos a ver Que pasa en el transcurso Antes de irme a acostar Ya no me voy a echar más crema Solo esto Y así la voy a dejar Y mañana en la mañana Que voy al jardín también Y bueno Les contaré Pero me ha encantado Esto Me ha encantado Aunque la otra La ambiente clínica La voy a seguir comprando O la voy a seguir exigiendo Que me la compren Porque yo me he casado Con ese producto también Bueno Con este hermoso diseño De bolsa Que está ahorita De promoción En Dein Me despido con ustedes No te olvides Hacer bien Y no mires a quien Gracias por verme Recuerdas El viernes Tienes una cita conmigo Y Que Dios me lo bendiga Mua Chao Mua César Mua 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 Gracias por ver el video.